...alcontrámonos a los fuertes de la Casa de la Cultura de Mieres... ...donde va a haber una conferencia con las opiniones... ...de todas las fuerzas políticas asturianas... ...al rodio de la variante Payares... ...con el título... ...la variante Payares, una historia interminable... ...a lo largo de los siguientes minutos... ...Equina Alderíquez de Asturias... ...vamos a recoger las opiniones... ...de las fuerzas políticas asturianas... ...falando de este tema tan polémico... ...cuál es la posición del PSOE, Antonio... ...con este tema de la variante Payares... ...que como dice la propia conferencia, una historia interminable... ...pues corregir dos cosas... ...corregir por una parte la seguida presupuestaria... ...que tuvo la variante a lo largo de los seis últimos años... ...y corregir errores... ...la variante tuvo hasta entre el año 2004 y 2011... ...2.600 millones de euros en inversión... ...en estos seis últimos años no llegó a 600... ...es decir, faltaba gasolina... ...faltaba gasolina presupuestaria para avanzar... ...hay que dar más presupuestos... ...dos, hay que corregir errores... ...el cambio que acaba de anunciar en marzo el ministro... ...es un error... ...es un error desde el punto de vista del despilfarro... ...se pretende que la variante quede solamente... ...para pasar 12 trenes al día... ...una hora que costó poco menos que el canal de Panamá... ...no podemos... ...dejar que se utilice exclusivamente para ese número de trenes... ...segundo, es un error... ...porque no permite el paso de mercancías... ...y ese... ...es lo que Asturias en este momento necesita... ...necesitamos que la industria asturiana... ...la variante sea un elemento de impulso... ...y no un elemento de estrangulamiento... ...tal como queda, va a estrangular... ...pues los nuevos materiales que pretendía lanzar Arcelor... ...pues mayor longitud en por ejemplo en las vías... ...va a estrangular la salida rápida de mercancías... ...de manera que queremos que esto hay que corregirlo... ...hay que volver al diseño que estaba establecido por Ana Pastor... ...por Ana Pastor, hoy Presidenta del Congreso... ...y Ministra del Partido Popular... ...y lograr que en el 2020 lo tengamos abierta... ...con la planificación actual... ...antes del 2023... ...no podrá ir un asturiano... ...de Gijón a Madrid... ...en AVE... ...y esto no podemos consentirlo. Claro, aparte Antonio, viose... ...todas esas imágenes del esgoteres... ...toda esa historia, lo que se tardó... ...quiero decir que también... ...me parece que los asturianos y asturianes... ...quedamos un poco para lo último, ¿no? Todo el mundo con AVE... ...vas a cualquier sitio de España y tienes todo el mundo AVE... ...y dices, oye, ¿y nosotros qué? No, lo que no... ...no nos podemos dejar engañar por las disculpas... ...la ministra Ana Pastor no ponía presupuestos para la variante... ...estaba paralizada y tenía que justificarse... ...entonces sacó incluso unas imágenes de goteras... ...que eran de hace 10 años... ...no de ahora... ...por tanto, no podemos seguir con disculpas... ...nos dijo, voy a abrir un solo túnel... ...y esa va a ser la forma de agilizarlo... ...resulta que desde el año 2014... ...Europa no deja abrir un túnel... ...de alta velocidad como es este... ...si al menos no está preparado otro túnel... ...para que se puedan evacuar a través de vehículos de urgencias... ...de ambulancias... ...pues si hay un incidente... ...y no lo supimos hasta ahora... ...nos estuvo engañando estos años... ...no podemos tener más engaños... ...no se nos puede decir... ...que para las mercancías queda la rampa de pajares... ...y que para eso hay una inversión de 145 millones de euros... ...porque la nueva normativa europea indica... ...que si hay que reformar... ...toda la rampa de pajares... ...hay que hacerla conforme a las nuevas directrices... ...y eso implica que los túneles... ...tienen que tener más gávilo... ...por lo tanto más ancho y más alto... ...y tienen que tener menos radio de curva... ...y para eso habría que cerrar... ...el paso de mercancías pajares de dos o tres años... ...vamos a tener estranguladas por completo... ...la comunicación de las mercancías desde Gijón... ...desde el puerto de Gijón o desde Asturias... ...a la meseta durante dos o tres años... ...por esto no tiene ni pies y cabeza... ...el Partido Popular tiene que corregir... ...la nueva hoja de ruta que cogió con la variante... ...y no puede seguir bajo los caprichos de cascos. Rematamos con una antroa... ...porque entramos ya a la conferencia Antonio... ...lo que sí hay de gente que criticó también... ...porque la mayor parte del tiempo... ...gobernó el Partido Socialista aquí... ...como un poco que no se alzó mucho la voz... ...a diferencia de otros lugares que... ...pues eso con presupuestos o con pactos... ...consiguen que les perres como los Nueva Canarias... ...vayan para Canarias. Bueno, en los seis años... ...siete años, perdón, que gobernó el PSOE... ...Asturias fue la primera o la segunda comunidad autónoma... ...en inversión por habitante. Todos los años. Eso fue lo que permitió que invirtiéramos... ...2.600 millones de euros en esos siete años. Ahora en seis años estoy diciendo... ...que son apenas 600 millones de euros. No fue por falta de inversión. Asturias tuvo prioridad en aquellos años... ...y la valente fue la prioridad... ...en lo que era la alta velocidad. Desde el año 2012... ...en tres años, siguiendo ese ritmo... ...podemos haber acabado la variante. No está acabada porque en vez de invertir... ...pues 300 millones de euros... ...los 160 que se invertían cada año... ...pues apenas se llegaron a invertir 100 millones... ...y de esa manera efectivamente no podía avanzar. Ahora hay que cambiar eso. Todo el mundo pudo haber tenido sus errores... ...también el Partido Socialista... ...pero no se nos puede achacar... ...ni cantidad presupuestaria... ...ni se nos puede achacar un plan... ...que estaba establecido... ...y que ahora, como digo, por un capricho personal... ...se ha roto. Bueno, la posición del Partido Popular es después de muchos años... ...de espera primero para poder poner en marcha la variante... ...porque ya la plataforma provariante de pajares... ...arrancó en el año 1989... ...pues yo creo que ya quedan pocos... ...poco tiempo para ponerla en funcionamiento... ...y nosotros calculamos, aunque el Ministerio todavía no se ha atrevido... ...y no ha aprobado el calendario oficial... ...yo creo que para finales del 2019... ...los asturianos podremos ir en alta velocidad hasta Madrid... ...y se habrá resuelto uno de los graves problemas... ...de incomunicación y de lejanía... ...que tenemos respecto al resto de las ciudades... ...y de las zonas de España... ...y esperemos que compense la larga marcha... ...que hemos tenido que tener... ...para poder poner en funcionamiento esta variante de pajares. Y díganos una cosa, estábase hablando un poco... ...de lo que ya es el tema de personas y mercancías... ...ese tema al final, el ancho ibérico, el ancho europeo... Bueno, inicialmente los planes del Ministerio son... ...que la variante venga con ancho internacional... ...es decir, con ancho para la AVE o trenes similares... ...de todas maneras se está trabajando ya tanto en situación para mercancías... ...hacer intercambiadores de ejes para que puedan subir las mercancías... ...y también las licitaciones de nuevos trenes, de nuevas máquinas... ...que puedan ejercer la doble función... ...tanto en los trayectos de alta velocidad... ...que tienen unas condiciones diferentes a los del ancho ibérico... ...y yo confío que en unos años esto esté resuelto y puedan pasar mercancías... ...y trenes de pasajeros de alta velocidad por la variante. Si bien también se va a actuar, está previsto ya hacer una actuación... ...sobre la actual rampa de pajares para condicionarla... ...y que puedan seguir pasando los trenes de mercancías como habitualmente... ...porque ya son unos túneles que requieren una actuación urgente... ...para mantenerla en funcionamiento. Y ya para rematar, bueno, falose mucho, vieronse unas fotos con el agua cayendo... ...¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué Asturias quedó para el final? Bueno, no solo Asturias quedó para el final... ...si nos fijamos yo en el Congreso de los Diputados estoy viendo... ...que el corredor mediterráneo, que el AVE hacia Galicia... ...que el que va hacia Extremadura, que todo el mundo tiene retrasos... ...y es una circunstancia que entenderá todo el mundo. Hemos pasado unos años muy difíciles, la inversión evidentemente... ...tuvo que recortarse y se han alargado los plazos... ...independientemente de los gobiernos que hayan estado. A partir del año 2009, los recortes presupuestarios... ...sobre todo a partir del 2010, 2011 y hasta estos años... ...que todavía los estamos padeciendo, pues han hecho que las obras públicas... ...se hayan alargado en toda España. Diré como ejemplo que el presupuesto del Ministerio de Fomento... ...en los años 2008, 2007, 2009... ...estaban en cerca de 19.000 o en torno de 19.000 millones. Hoy día estamos acercándonos a los 9.000 millones. Eso evidentemente ha influido en las actuaciones de todas las infraestructuras... ...y más en esta, que empezó con un presupuesto de en torno a los 1.800 millones... ...y ya vamos por cerca de 3.500 millones de euros... ...lo que supone una inversión enorme, enorme y costosa para los presupuestos generales del Estado. Bueno, no es la variante, tenemos un triple enfoque con la variante. Por un lado, el enfoque de una infraestructura que ya es fundamental para Asturias... ...para la vertebración territorial, la conexión con la meseta... ...pero también para la infraestructura económica, para el desarrollo de un tecido económico... ...que permita conectar la meseta y la industria asturiana con el resto de Europa. Y para eso la variante ya es fundamental. Pero también hay un problema de presunta corrupción y desde luego una chapuza... ...de dimensiones que no conocimos hasta ahora. Unas dimensiones que decimos que son faraónicas porque hay una infraestructura... ...que lleva más de 10 años de retraso, que lleva casi 2.000 millones de euros de sobrecostes... ...y en las que están implicadas empresas que participaron a Gürtel. Entonces, nos también lo investigamos como un caso de posible corrupción. Y por otro lado, también un desastre medioambiental y social para los vecinos y vecines... ...de las zonas afectadas por la obra, por la chena, campumanes... ...y por lo tanto exigimos también que se falla una auditoría social y medioambiental... ...y la reparación a los vecinos y vecines afectadas por la obra. Claro, porque aparte vio esas imágenes cayendo agua, que nunca se abría... ...que es decir, de todas estas cosas, lo de la variante... ...y después, ¿por qué los asturianos nos quedamos para el final siempre? Porque tiene los túdios menos nosotros. Sí, sí, siempre. Por un lado, oye, el momento en el que se construyó la variante... ...cometieron una negligencia, que era, tenían que haber pedido un informe... ...un informe hidrogeológico para saber que por ahí había acuíferos... ...y iban a pinchar los acuíferos a construir el túnel... ...y ahí fue una negligencia del gobierno que estaba entonces... ...que era el Partido Popular, con cascos del ministro de Fomento... ...y después, eso, en el desarrollo, eso fue lo que produjo los sobrecostes... ...los retrasos, y vamos, a día de hoy, vamos, con 10 años de retraso... ...con una infraestructura que ya es necesaria para asturianos y asturianes... ...y que el gobierno central, como siempre, tiene a Asturias en un requeso... ...y ponnos en la última posición, y eso es lo que vimos en los presupuestos... ...de este año, que reducía un 30% la inversión para Asturias. Después, bueno, otros partidos, como Foro por Asturias, que se llenan la boca... ...falando de Asturias y del olvido que tienen la administración central con Asturias... ...y después, a la hora de la verdad, acaba apoyando unos presupuestos... ...que nos dejan un requeso. ¿Y por qué crees que hay eso? ¿Porque tenemos poco peso político? Pues yo creo que eso influye también porque la administración central del Partido Popular... ...A Asturias no me interesa, porque Asturias nunca iba a bailar el agua al Partido Popular... ...entonces, hace falta un cambio político a nivel estatal también... ...para que haya mayores inversiones e infraestructuras en Asturias, creo que es fundamental. Sí, es una historia interminable, pero es una historia que, si la repasamos desde sus inicios... ...para conocerla sin falsificaciones, veremos que la variante ha sido objetivo político... ...del Partido Socialista, y todas las incidencias surgidas en los últimos 25 años... ...en torno a esta obra de infraestructura prioritaria para Asturias... ...han venido siempre de la mano del Partido Socialista, ayer, hoy y me temo que mañana. ¿Por qué la hacienda en Asturias puede entrugarse? ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué Asturias queda para el final? Porque otros lugares ya tienen aves desde... ...cuanta ya. Magnífica pregunta. Y también los asturianos se preguntan por qué los asturianos... ...tenemos que ser diferentes al resto de España. ¿Por qué si en España hay alta velocidad ferroviaria en ancho internacional... ...algunos quieren que eso se quede en León y no llegue a Asturias? Bueno, pues la respuesta a esas preguntas que la vamos a tener esta tarde aquí... ...dan una idea de por dónde vienen los tiros. Claro. De todas maneras, eso. Está falándose del tema de personas y mercancías... ...el ancho ibérico, ancho internacional. Es decir, hay muchos puntos todavía sin... Sí, sí. ...sin presión. En el resto de España todo eso está resuelto. No sé por qué los asturianos tenemos que ser diferentes o ser descuidos del resto de lo demás. Es posible una variante de pajares para viajeros y que circulen en alta velocidad... ...para acercar Asturias a Madrid, Madrid-Asturias en el menor tiempo posible... ...y es también posible transporte de mercancías, que está ligado, no se olvide usted, a Renfe. Cuando hablamos de ancho de vía, en España se habla de ancho de vía ibérico... ...también conocido como ancho de vía Renfe. Eso quiere decir que Renfe sigue ejercitando el monopolio del transporte de mercancías en España. De hecho, acaba de ser sancionada por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia... ...con nada menos que 65 millones de euros, la multa más grande en la historia de España... ...por operaciones contrarias a la liberalización del sector ferroviario. A partir de ahí, insisto, conociendo estos pequeños datos, vamos conociendo también los asturianos... ...las respuestas hasta incógnitas sobre la brenta de pajares. Sí, entonces podemos decir que va a tardar todavía bastante. No tenemos por qué decir eso, si tenemos que decir que yo creo que esta va a ser la legislatura de la variante. De hecho, las enmiendas presentadas por foro a los presupuestos generales aprobadas la pasada semana... ...suponen 11 millones para alta velocidad para que llegue a Asturias lo antes posible. La rapidez en la ejecución de las infraestructuras depende sobre todo de los presupuestos. A mayor presupuesto, mayor rapidez. Foro estará ahí para procurar que haya presupuestos para la variante. Bueno, Ciudadanos en este caso tiene la posición muy clara. Vamos a defender el ancho ibérico montado sobre traviesa polivalente que se llama... ...que en el futuro puede ser ancho internacional. Y es una solución sensata y es la solución más barata y la solución más rápida que hay para Asturias. ...porque lo que no queremos de ninguna manera y hay que ahora se desmonte lo que te hace hecho. Hay que traer el transportador de León para Polalena y gastar 10 millones de euros... ...para cambiar de ancho en la polla llena para acá. Y el problema que tenemos es que hay que hacerlo de más rápido y seguro. Entonces, lo que vamos a defender ya es una posición sensata y una posición barata y lo más rápido posible. Ancho ibérico sobre traviesa polivalente de manera que en el futuro puede ser ancho internacional. Y a partir de ahí la solución ya abrir el primer túnel lo más pronto posible y después cuando se pueda abrirse el segundo. ¿Por qué creen Ciudadanos que tardó tanto? ¿Por qué Asturias queda para el final con este tema? Los furacos, el agua, todas esas imágenes que se vienen. Bueno, Ciudadanos cargó mucho porque el problema de este sobre es que empecemos en 1.800 millones de euros... ...se van por 3.500 y estamos todavía sin acabarlo. Y nosotros estos despilfarros del AVE no los podemos apoyar así como así. Tenemos que ser sensatos, como digo, tenemos que ser cautos. Hay que controlar las sobres, hay que controlar que no haya sobrecostes, ni sobornos, ni pelotazos. Y el problema de este tipo de obras que se eternicen va a 14 años ya de la obra y es que hay por medio mucho tomate. Entonces, en Ciudadanos lo que diría es que hay que buscar soluciones, como digo, lo más ágiles posibles y lo más ajustables al precio posible. Porque esto tiene que tener un rendimiento. Nosotros somos un millón de habitantes y no da para tanto la cosa. No va a haber tantos AVEs de ida y vuelta, van a decir, sobre todo, que permita también el tráfico de mercancías, el tráfico mixto. Porque si no vamos a desaprovechar una infraestructura en la que invertimos millones de euros para nada. Claro, falase de eso, Nicanor, de eso de personas y mercancías. Sí, el túnel tiene que ser polivalente para los dos tráficos, porque si no estamos perdiendo oportunidades y estamos perdiendo mucho dinero.